¿Y esa gorra qué hija? Es de la Lexis, la traía puesta la Lexis. ¿Se la vas a dar? Es de la Lexis, abuelo. Es de esa ropa que trae, ¿no? De la camisita. ¿Habló con su abuelita? Ah, ah. ¿Se sabe qué rica, rica? Sí. ¿Era su chica, rica, rica? ¡Vete, rica! Sí, ya de ti, sí, sí. Se da vuelta